El pastelito del Magnolia No te han traído cuchara Mira, mira, mira La catadora oficial del reino En la estación central Comiendo pastelito de Magnolia De pie porque las mesas Están petadas Este está buenísimo Madre mía Dicen que es bueno para el régimen Ana, ¿cómo está? Indescriptible Está buenísimo Está muy bueno O es el ansio de estar en el sentido de emoción Está muy bueno 11 dólares me lo hace la pena 7.50 y 3.50 El sabor a chocolate está delicioso Y este como cheesecake Y este como cheesecake Y este como cheesecake pero no lo esperas el delicatete el delicatete ok, vamos a hold Jake's hand El que viene del clavon de la chica de la chica ¿Veis el cosmos ahora con las estrellitas? Pues está todo restaurado de nada Desde hace unos 30 años Antes estaba todo negro, negro, negro del humo Y estaba muy dejado Mira la esquinita justo arriba Que está negra Donde está el cangrejito de allí Esa esquinita negra que se ve un rectángulo Tocando el mármol y lo verde Eso es lo que dejaron Para ver lo negro que estaba cuando lo restauraron Para apreciar la diferencia Toda esta estación en sí Es un negocio increíble No por los trenes que mueve Sino por las tiendas, restaurantes, todo lo que hay Porque es un macrocomplejo Con los teles, restaurantes, tiendas El famoso reloj En las películas que quedan Quedamos en el reloj de la estación central Y la escalera Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Lo ven en la película Y luego entre tantas y tantas películas Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Y la famosa escalera por donde se cae el carrito Gracias.